Hola, buenas tardes Domingo 5 de mayo de 2013, día de la madre Estamos con este ejemplar de Junipero Blue Carpet Le vamos a hacer un pinzadito Ha pasado el invierno y parece que no se le ha dado mal Bueno, el pinzado consiste en quitarle la punta del brote para que el árbol vaya echándose hacia adentro Hay algunas zonas donde ya se ve que va a brotar, por ejemplo aquí que ya se ve que va a brotar otra ramita nueva Las partes viejas que se ven es porque las coníferas, aunque no nos lo explican aunque nos dicen que son perennes, en realidad son caducas Son perennes porque siempre tienen verde, pero las ramas van cambiando Bueno, el pinzado en principio Vamos a empezar a hacer por aquí arriba Consiste en coger con dos dedos el broche, el pincelito y con otros dos dedos de la otra mano ir tirando Bueno, estamos a principios de primavera Casi ya mediados Es buena época ahora para poder pinzar y alambrar las coníferas de casi todo tipo Las píceas Por supuesto Bueno, pues estamos con el pinzado del junípero Lo que os decía, estamos ya a mediados de primavera Todas las plantas, las caducas Las coníferas Todas están ahora mismo en su máximo esplendor Eso lo aprovechan muy bien los insectos Unípero Cochinilla algodonosa Tenéis que utilizar un específico específico para la cochinilla Si no, no vais a acabar con ella Bueno, estamos haciendo el pinzadito El pinzadito, lo que os digo Sirve para que el árbol tire hacia adentro Y desde dentro del árbol vuelvan a brotar ramas nuevas Y así siempre que haces el pinzado A la planta le das opción de que vuelva a brotar por sitios Aquí por ejemplo Son dos brotes que tenía ya nuevos de este año Que se los he quitado con la tenaza Para que no tiren Algunos los dejaremos, otros ya veremos Bueno, este junípero lleva con nosotros Aproximadamente unos nueve meses Y en nueve meses Ha cambiado bastante Le hemos hecho bastantes cositas Bueno, ha cambiado bastante Lo primero que cambió fue Cuando le hicimos su trasplante, su alambrado Y su poda Para la poda ya esperaremos al verano No creo que le haga mucho Le quitaremos lo que os decía Alguna rama de estas viejas que hay Aparte, la rama vieja antes de morir Siempre produce un brote Esta rama por ejemplo, vieja ¿Veis ahí la yemita? O sea, la yemita es la nueva rama Y también le haremos un alambrado nuevo Porque este tipo de junípero Es retorcido, es rastrero Y tiende a tirar las ramas Hacia atrás Bueno, pues el siguiente vídeo ya se lo haremos Para el verano, me imagino Dos deditos Y con los otros dos dedos Se agarra la Tiene todavía aquí un fruto del año pasado Y este año le ha salido un fruto también Veremos a ver si cultivamos algo Normalmente Casi siempre que semillo algo sale Luego, según va avanzando el cultivo Pues Unas variedades se van Porque no son de la zona O porque hace mucho calor O por alguna cosa Otras variedades se van quedando Este año casi todo lo que he plantado Ha salido Esperemos Que salga bien para adelante todo Y si sale algún arbolito Que Se le puede hacer alguna cosita Pues se lo haremos Y os la presentaremos Bueno, el pinzado no lleva nada más que esto Ir cogiendo La ramita Dos deditos Dos deditos Dos deditos Dos deditos Y como no lleva nada más que esto Esto es entretenido Y vosotros tendréis cosas que hacer Voy a cortar Lo voy a pinzar Y ahora ya después Os enseño el resultado Venga, hasta ahora Bueno, pues estamos concluyendo El pinzadito del junípero He querido acabar el pinzado en esta rama Porque es Esta rama es completamente nueva En un principio no pensaba Dejarla Pero bueno Ha salido ahí en un sitio que no me disgusta Esta salió nueva Desde que lo trasplantamos Lo podamos Y eso Acordaros que está Aproximadamente por aquí Nada más de tierra Era una plantita Que venía en una maceta muy pequeña Y que vino bastante bien Bueno, pues en el siguiente vídeo Vamos a desalambrar ya esta ramita Que la tenemos alambrada Desde hace dos o tres meses Y en el siguiente vídeo Ya le haremos Una poda Una poda La verdad es que yo creo que no va a ser muy fuerte Va a ser Quitar las ramas viejas que tiene por ahí Cuando ya haya brotado de todo Lo que hemos estado pinzando Y colocarle algún tensor Y algún alambre Lo que os decía en En los otros vídeos Trabajos de continuación Para que vayáis viendo Como la planta De verdad se desarrolla Y que no es de mentira Que esto es así Solamente lleva Tiempo Y cuidados Acordaros de que ahora Ya viene el tiempo más Seco El árbol Necesita más agua No dejéis charcos Si podéis Ponerles una Semisombra Que les entre la luz del sol Pero que no les casque Y nada Cuidaditos y cariñitos Lo dicho Acordaros Ahora ya es época De empezar a aplicar los abonos De liberación lenta O como vosotros veáis Pero abonad Todo lo que la planta expresa Necesita comidita ¿Vale? Y nada Lo dicho Cuidaditos Y ya iremos subiendo más vídeos Venga Hasta luego